Este se lleva a la música Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino Salvo en este baile Siempre pedimos codido Como las voces Se separan mucho el cuello Nos gusta la canción De nada, de nada tenemos miedo Damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo Cantaré a las malandrinas Cuando iré a sus corridos Voy pateando con los brazos Entre perico y perico De los voces del manchón Y el borracho de Luquillo Y el borracho de Luquillo Si atrevido Que se llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos ¡Los encantan los pasivos! Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo, no somos como las dueras Y todos se asustan, mandamos con la vera Cantéle a las melanchinas, cuando se les gustó rindo Golpateando con los rasos, entre perigo y perigo Canté en voces del rancho, y el borracho del humillo